¿Qué haces aquí? Te he estado esperando para... ¿Qué estás siguiendo? Lo he visto en Instagram. ¡Necilla, por favor! Solo te quería pedir perdón. ¿Qué? Me he enterado de lo que ha pasado y... te lo siento. Lo he dejado. A lo mejor tienes que cambiar el teléfono. ¿Por? Porque el otro tiene el tuyo, ¿no? Ya, bueno, pero le he bloqueado. Ya, pero eso lo puede pasar a alguien, molestarte, yo qué sé. Gracias. Podríamos tomar algo antes de dejarte en casa, ¿no? No. Eh, no creo que a mi chica le parezca una buena idea. Lo siento. Bueno, por lo menos déjame que te lleve a casa, Mecía. Mecía, por favor. Mecía. Que te llevo a casa. De verdad. Mecía. ¡No, mecía. Gracias por ver el video.